I miss my family so much. Before the wedding, I want to Skype para sentirlas más conmigo. Hola. ¿Cómo te sentís? Asustada. ¿Sí? Sí. ¿Vas a dar un paso en la vida muy importante? Sí, pero tengo susto. No, eso es normal. Fernando, ten en cuenta que uno de todas formas se casa con toda la familia. Ya lo sepa. La familia de Fernando no me acepta aún. Así que... I feel a little alone. Es difícil de llevar, pero la llevo. La sé llevar. Ya la estoy aprendiendo a llevar. Además, no es nada fácil. Usted está en un territorio que no es el suyo. I'm not sure my life with Fernando now in America. I don't know making the right decision. Los extraño mucho. Me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Chao. No sé. 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 No sé.